Bueno, en realidad desde hace un par de años que venimos laburando desde Federación Universitaria lo que es el tema de la alfabetización para adultos, que viene de la mano con los programas de apoyo escolar y de Murga y en este caso, bueno, este año se decidió impulsarlo desde Federación Universitaria y desde la misma Murga Mulato Mulé en uno de los barrios, en el barrio de Alberdi, en el barrio La 70 Vivienda que es donde hay una compañera que brinda el espacio de su casa para desarrollar las distintas actividades de alfabetización No tiene cupos limitados la actividad, digamos hay que llegarse a Manuel Sarfiel 376 la compañera Karina Vega, ahí en el barrio de Alberdi, en la 70 Vivienda, y directamente hablar con ella, digamos Cuando fuimos a hacer lo que se llama el relevamiento, que es ver, digamos, qué cantidad de gente sería la que estaría interesada lo tomaron positivamente, muchos se interesaron, las familias también acompañan lo cual eso es bueno a la hora de poder, digamos, comenzar con la actividad que ya contamos con 8 personas en lo que fue la apertura, digamos, de ese lugar así que bien, la verdad que bastante bien en el barrio ¿Qué notan los vecinos cuando ustedes llegan a hacer este tipo de actividades? Y primero que nada, una ansiedad, porque esperan, digamos, que uno llegue al lugar y que trate de brindarles las mejores, digamos, condiciones para que ellos puedan aprender en este caso y que puedan adquirir un derecho como lo es la educación y la verdad que lo toman positivamente y que tienen muchísimas ganas de arrancar, con mucho entusiasmo otros también, capaz, un poco más de miedo, pero es esa misma incertidumbre, digamos, de no saber de qué se trata y ya cuando uno arranca a hablar y a contarles un poco, la verdad que se entusiasman y se entusiasman con nosotros, lo cual hace que el trabajo sea muchísimo mejor